Desde muy pequeña, el arte ha sido mi pasión. Yo inicio haciendo dibujos, haciendo mimesis. Me encantaba mucho trabajar con plastilina y hacer esculturas, construir muñequitos y copiar sobre todo. En esa época todavía no tenía la mentalidad para decir voy a hacer algo nuevo, algo a cero, pero sí de empezar a construir y hacer mucha mimesis. Y creo que desde ahí empieza mi pasión, mi pasión por el arte. Yo entro como docente de fotografía. Yo creo que también más que maestra de artes plásticas, soy fotógrafa de profesión. Me encanta la dirección de arte y la fotografía. Yo coordinó, junto a otros tres compañeros, diseñamos el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, que este año llega a su sexta versión. Es realizado con ellos dos, con Pedro Antonio Rojas y Sebastián Rivera. La idea con ese proyecto es entonces que la ciudad conozca qué hacemos acá, qué hacen nuestros artistas, que los mismos artistas sepan qué están haciendo los demás a nivel regional, nacional e internacional. Nos tomamos todas las salas de la ciudad de Manizales, la Alianza, el Colombo, el Centro de Museos, el Salmona, el Banco de la República, que es uno de nuestros mayores aliados. Salas alternativas o espacios alternativos que se vinculan al festival, en donde hacemos unas muestras toda la semana. Hacemos laboratorios en horas de la mañana, donde los estudiantes pueden estar aprendiendo de otras personas, de otros artistas. Yo conocí a la profesora Alejandra finalizando los años 90, cuando éramos estudiantes de pregrado. No teníamos mucho contacto, a pesar de que ya iba un año más adelantada que yo, no, pero vinimos, digamos, como antes, a hablar de una relación más de amistad y, obviamente, de compañeros de trabajo en el 2016, cuando ingresé aquí a Bellas Artes, ya como docente. Como persona, es una persona muy leal, muy inteligente, muy inteligente y muy dedicada. Creo que, pero una palabra que la define, que la define es la tenacidad, ¿cierto? Ella tiene una tenacidad y eso hace que las cosas que emprende siempre las lleve a cabo, ¿cierto? Y las finalice. Me parece eso muy valioso en hecho. Una persona muy noble, muy entregada en todo lo que hace. Es de las personas que se le nota mucho, que le gusta lo que hace. Nunca se le, pues digamos, como quejarse del trabajo que tiene y, por el contrario, siempre recalca que es algo que le gusta mucho y que disfruta hacer. Muy dedicada al trabajo. Siempre está, pues, aquí en Bellas Artes, resolviendo, pues, las vicisitudes del día. Es una persona muy, muy correcta, muy colaborativa, sobre todo muy colaborativa. Y creo que eso le ha dado, pues, como que cierta confianza, primero con los compañeros de trabajo y con los estudiantes, ¿cierto? Que los estudiantes, de hecho, la aprecian bastante debido a eso. Porque resuelve, siempre está resolviendo, digamos, los inconvenientes o los problemas que surgen, pues, del día a día de una manera, pues, adecuada, siempre, pues, como dándole finalización, pues, digamos, como a cada cosa que inicia, ¿no? Entonces, eso creo que permite que sea, pues, como muy, muy apreciada. Yo pienso que ya tenía una relación en cuanto, no tanto como, digamos, a lo de artista plástica, sino en cuanto al arte en general. Porque siempre, pues, digamos, cuando yo estaba pequeño y la veía, pues, digamos, como hacer sus obras y demás, a mí también me gustaba como pintar y así. Y ya, pues, cuando fui creciendo, fui adquiriendo como ya gustos por la música, por hacer música y demás, pues, que también es un arte. Entonces, creo que sí, está como la avena artística. Una vez leí algo sobre Van Gogh y me decía, el texto decía como para que él pinte girasoles, tuvo que cultivar girasoles, tuvo que verlos crecer, ¿sí? Y puede que no sean unos girasoles perfectos y para muchos sean mamarrachos. Es la forma de expresión de él en ese momento, pero para él llegar a eso tuvo que verlos crecer, tuvo que cultivar eso. Y creo que eso es lo que pasa en el libro también, cómo él se apasiona con esa flor, que es solo suya, cómo la cuida y la cuida y la consiente. Y eso es lo que hacemos muchas veces con las obras. Pero luego, cómo se da cuenta que todo el mundo tiene lo mismo. Y lo identifico y lo relaciono muchísimo con el arte, con mi experiencia, con la universidad, con mi experiencia de vida. Entonces, por eso amo ese libro enormemente. Y cuando recuerdo esas palabras de mi mamá, que te mencionaba ahorita, de qué vas a hacer, de qué vas a vivir del arte y demostrar que sí puedo vivir del arte, de la docencia o de mi carrera, así no sea pintando, sino siendo docente, creo que eso demuestra como esa esencia de lo que soy. Tiene un carácter, digamos, no es que sea fuerte, pero sabe corregir, sabe enseñar, no solamente, digamos, como profe, sino que también en otros ámbitos de la vida, sabe muy bien enseñar y hacerle ver a uno como las cosas. La tenacidad, creo que eso es lo que hace que tenga esa fuerza, ¿cierto? Y esa fortaleza a toda hora para enfrentar el día a día. Creo que eso la hace muy, con un carácter fuerte para hacer las cosas y con la decisión que tiene que tomar, si hay que tomarlas, se toman, y si hay que también, digamos, asumir, digamos, como ciertos retos o también si hay equivocaciones, pues también los asume como debe hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso la define a ella. Dedicada. Una mujer apasionada por lo que hace, feliz, feliz, feliz con mi vida, con todo lo que me ha pasado, yo creo que he tenido experiencias buenas y experiencias malas, pero precisamente las experiencias malas aprendemos, nos fortalecemos, crecemos y llegamos a ser lo que somos.